Ana, bienvenido, un placer. Gracias, hola, ¿qué tal? Contanos, ¿de qué trata la marca Dorf? Dorf es la primera marca de Argentina de ropa de diseño de ciclismo. De ciclismo, arrancamos con ciclismo, pero en realidad después todo lo que es remeras, musculosas, calzas, está siendo usada para otro tipo de deporte, pero nace como una marca de ciclismo. Y ya que hablamos de nacer, ¿cómo y cuándo nace la marca? Nace en un transmontáña. En realidad nace sin saber, digamos, que nace. Digamos, esa es la semilla de la idea. Corría en 2015 y se presenta el desafío de correr con una amiga en transmontáña, en la categoría Damas Master. Así que, bueno, yo soy amante de la moda y del diseño de toda la vida. Así que, bueno, tendríamos que estar lindas. Nuestra idea era estar linda. Y en general la ropa de ciclismo era la de los varones o adaptarnos a lo que había que era muy poquito. Así que se me ocurrió diseñar nuestra remera para correr y, bueno, después gustó. Y empezamos como a imprimir más y hacer más y, bueno, ahí fue surgiendo la idea de, ¿por qué no hacer una marca, diseñar ropa específica para ciclistas, mujeres? ¿Y cómo fue esa experiencia entre mezclar el diseño con el deporte? El diseño es mi pasión. Yo soy arquitecta y diseño creo desde que tengo uso de razón. Porque desde niña, digamos, tengo pasión por eso, por dibujar, por el diseño. También la moda siempre me ha atraído y siempre me ha gustado. La pasión por el diseño me lleva a estudiar arquitectura. Así que trabajé durante mucho tiempo como arquitecta. Hasta el año pasado, que dejé de lado un poco la arquitectura por dedicarme exclusivamente a Dorf. Y el ciclismo, hace como cinco años, después de tener mi última hija, tengo cuatro hijos, y Juanita es la más chica que tiene seis. A un año de tenerla, me llevaron a hacer ciclismo porque no quería saber nada. Y bueno, ahí conocí otro de los amores de mi vida. El deporte. El deporte. Así que, y nada, una muy buena fusión, una muy buena evolución y pura pasión. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Has trabajado sola o tuviste personas que estuvo a tu lado y te han acompañado y te enseñaron a diseñar? Contanos. No, he trabajado sola. He trabajado sola. Sí he tenido el apoyo incondicional de mi familia, obviamente, y de una amiga que es la que me lleva a pedalear y es la que me acompaña siempre. Pero el diseño, la creación y todo eso ha sido sola. Ha sido un proceso que lo he ido llevando sola. Bueno, y estudiando, ¿no? Un poco porque entraba a un mundo totalmente nuevo del textil, que no era lo mío. Sí el diseño, pero no el textil. ¿Y actualmente estás haciendo la carrera de diseño? No, no, no estoy. Cuando fui, viajamos ahora a Buenos Aires para puro diseño, me he contactado con los chicos. Estaba en Niséfora, que anduvo por acá también. Ah, Niséfora, sí. Así que, bueno, ella me va a dar una mano como para poder evolucionar en otros temas específicos de lo que es el diseño de indumentaria, ¿no? Anita, ¿cómo fue la Feria Puro Diseño? ¿Qué experiencia te dejó? Lo más importante de la feria creo que fue el proceso de selección. Me volví a sentir como en la facultad. Pero bueno, fuimos, todos los que llegamos al final para poder ir con el stand del IDEP, fuimos pasando distintas etapas de evaluación. Y creo que la más linda experiencia de todo eso fue la devolución de encontrarme con Benito Fernández, que es alguien a quien yo admiraba, y encontrarme con él dándome una devolución de mi ropa. Ha sido así como guau, como mágico, digamos. ¿Qué te dijo? ¿Recordás? Bueno, sí, sí, no me lo voy a olvidar. Nada, le encantó. Vio la ropa y le encantó. Me dijo, sí, se agarró como el pecho, así me dijo, no, sin palabras. Entonces, es así como, nada, emocionante. Dorf me da eso, emociones, muchas emociones, el contacto, el contacto con mis clientas, el ida y vuelta. El ciclismo te pone a flor de piel un montón de cosas. El deporte te pone a flor de piel. Y más cuando lo haces ya grande, que es como el caso mío, ya soy grande. Y si tenemos que justamente incursionar por lo personal, ¿cómo sentís vos que tomaron las mujeres el lanzamiento de tu marca? ¿Qué te dijeron? Les encantó. Se sintieron, yo creo que se sintieron como miradas, como tenidas en cuenta en el mundo del ciclismo, que es como un mundo de hombres. Las mujeres están incursionando ahora. Entonces, les ha encantado, les ha gustado ver que se podían poner algo y sentirse femeninas a la hora de practicar su pasión y a la vez verse lindas. Entonces, tuvo muy buena aceptación. Dorf se vende en todo el país y es una marca joven, tiene ocho meses. ¿Ah, reciente? Sí, es muy reciente. Entonces, los domingos cuando estoy en Instagram y veo las redes y ver de repente, no sé, están en Ushuaia, me mandan muchas fotos, mis clientas. Yo tengo contacto directo con ellas. Mientras lo pueda hacer, lo voy a hacer. Entonces, está muy bueno. ¿Y cómo realizan ustedes la venta? La venta se hace, se hacía toda online hasta hace un mes y medio. Yo sigo haciendo la venta online, pero ya en La Rioja, en una bicicletería de Chilecito, muy importante, nos ha abierto sus puertas y se vende Dorf en Chilecito de La Rioja, también en La Pampa y también en Buenos Aires. Ya hay bicicleterías que adquirieron de forma mayorista la marca. Después, yo sigo la venta por web y por las redes, tanto Instagram como Fanpage. ¿Y tienen pensado abrir alguna sucursal aquí en Tucumán? Yo me quiero dedicar exclusivamente a lo que es el diseño y la producción y la comercialización desde la web. Pero, bueno, no se descarta, digamos, que se pueda abrir un local acá. Ojalá, porque hubo mucha repercusión y si hablamos de repercusión, me vas a contar de este evento importante que hubo en Córdoba y vos estuviste convocada a la marca Dorf. Sí, estuvimos en Río Pinto. En realidad, hacía dos meses que, menos, un mes había, yo había lanzado, había hecho un showroom en Yerba Buena con la presentación de la marca, que es cuando me llegó la mercadería. Y fuimos a Río Pinto después de un mes que me decían, es como muy pronto, pero, bueno, yo sentí que estaba bueno estar presente. Por supuesto. Así que es como, de los eventos del ciclismo, es uno de los más importantes. Convoca a 500 ciclistas mujeres y miles de ciclistas varones, casi más de 4.000 este año. Así que, digamos, se equipara con la trascendencia que tiene en Transmontaña. ¿Y qué te pasaba a vos en ese momento, cuando veías tu marca, tu ropa, tu indumentaria a utilizar en las mujeres? ¿Qué sentías? ¿Qué decías? Me encanta, me emociona, no sé, me parece mentira. No puedo creerlo, pero, bueno, me encanta porque las veo más lindas. Y esa es la idea, digamos, fue creada con eso, que se sientan lindas, que se sientan cómodas. Así que estuvo muy bueno, porque, bueno, después me llegué por la carrera. Este año me tocó estar del otro lado y no correr nada, digamos, ver. Y es como emocionante pasarlas a ver, sacarlas fotos y tener esa devolución de que se hayan sentido cómodas, que se hayan sentido lindas. ¡Qué hermoso, Ana! Y ahora que vos decís que estuviste del otro lado, viste que nosotros las mujeres somos medio audaces a la hora de realizar un deporte. ¿Qué sensación te generaba a vos hacer Transmontaña? ¿Correrlo? Bueno, fue todo un desafío. Primero me tocó correr el de barro, que fue un horror, que lo tuvimos que caminar entero porque... Ay, no me digas. Sí, así que sí, fue terrible. Así que, pero bueno, después participar del segundo, que fue pedalear realmente. Y bueno, no, es como dar... Cuando uno recién empieza a decir que vas a correr en Transmontaña, es como decir ¡guau! Bueno, es que muchos dicen que si no corriste un Transmontaña, no te recibiste de ciclista. Claro. Ese es el dicho. Así que correrlo con... Primero lo corrí con mi marido y después lo corrí con mi amiga, que fue cuando diseñamos la indumentaria. Y correrlo con ella en la categoría de damas me fascinó, me encantó. Ver todas esas mujeres con esa pasión. No sé, yo las admiro. O sea, nosotros tenemos nuestra familia, la mayoría, trabajamos, nos ocupamos de nosotras, nos ocupamos de nuestra familia. Y además nos damos un tiempo para hacer deporte. Y un deporte como de mucha adrenalina, de riesgo. Así que, no, ya puedo a todas las que... Me encanta a mí verlas. Me parece que por eso yo largué con mujeres, porque me parece como que se merecían eso. Cuidarlas. Sí, sí, un mimo. ¿Cómo podrías definir tu marca? Dorf, como dice el eslogan, sueña y hazlo. Creo que esa es la mejor definición. Creo que cuando... Me encantaría que cuando vean la marca, que sé que se transmite y poderlo seguir transmitiendo, es eso. Que todo lo que nosotros soñamos, lo podemos hacer. ¿Y en ese proceso, en ese sueño, vas haciendo colecciones, le vas poniendo nombres, no tienen nombre? Sí, las tres. Largar con Dorf es largar con una idea bien de moda. Entonces se lanzaron tres colecciones. Mandalas y colores, alta costura y Anita Dorf. Tienen cuatro modelos, cuatro modelos y dos modelos. Lanzamos ocho modelos. ¿Y de qué se trata cada una de la colección? Bueno, mandala tiene que ver, que es como con la que nace, es el logo, es una mandala. Es una mandala, el logo de la marca es una mandala. Mandala significa rueda. Y la mandala que yo he elegido para el logo es dinámica, con un color rojo que es pasión. Entonces, en función de eso, nació la primera colección que se llamó Mandalas y colores. Donde los colores están elegidos acorde a lo que se quiere ir transmitiendo. Después, alta costura es todo blanco y negro. Bueno, digamos, era ponerle un tacho así de elegancia. Y Anita Dorf es de la marca con el logo de la marca. Y hace poquito, para el Transmontaña, lanzamos combinadas. Y combinadas vienen, son colores más lisos y vienen a combinarse con todo lo que ya estaba lanzado. Qué bueno. ¿Y qué te dicen tus clientas? ¿Se animan? ¿Te piden más? Sí, tengo un montón de clientela fija. Sí, se piden más. Hay otras que no se animaban y se animaron después a comprarlas. Porque, bueno, la primera colección es como de mucho color, muy jugada, muy distinto a lo que había. Así que, bien. Bien, muy, digamos, las clientas les gusta. Te siguen, te acompañan. Me siguen, me acompañan, me compran. Bueno, mis amigas son casi todas ciclistas, así que también son buenas compradores. Me imagino que te deben preguntar si vos tenés proyectos para el 2019. Porque, viste, cuando uno sigue una marca o le gusta algo, siempre busca incursionar y decir qué bueno que estaría que el año entrante hagan tal cosa o incorporen tal otra. ¿Qué pasa a vos? Sí, a los que los tengo a los gritos, un poco eso a los hombres. Los hombres me piden. Ah, mirá. Sí, así que, bueno, el año que viene, pensaba lanzarlo a fines de este año, pero se va a lanzar el año que viene. En Composé con las mujeres, para que sean en Composé. Pero sí, ponemos, siempre fue la idea hacer algo para los hombres también, pero, bueno, eso es lo que se, esa va a ser la novedad, digamos, del 2019. Anita, y si alguien está interesada en comprar tu indumentaria, ¿cuáles son tus redes sociales donde te pueden encontrar? Nosotros tenemos la página web, que es www.dorf.com.ar, después tenemos Instagram, que es Dorf Ciclin, y también tenemos la fanpage, que es Anita Dorf. En todas las redes, digamos, nos pueden encontrar y tenemos un canal de YouTube que vamos subiendo algunos videos, porque también subimos unos tips, digamos, para las que recién empiezan, que es Anita Dorf también en YouTube. Ana, para ir cerrando la nota, que ya se va terminando el año, y uno tiene reflexiones personales. En tu caso, ¿qué reflexión te deja tu marca y qué le querés decir a tus clientas? Dorf me llenó de muchas cosas este año, pero creo que lo más importante que yo puedo transmitir con esto es que si uno quiere, puede, ¿no? Y de animarla a las mujeres tanto a emprender, que yo tengo 42 años y venía con una carrera totalmente diferente, y me animé a esto, y fue animarme, porque no fue fácil tomar la decisión y animarme, y creo que uno de eso nunca se arrepiente. Entonces, creo que es esa, o de animarse a cambiar la profesión o a emprender, a luchar por un sueño, y si no también, y más que nada, lo que más feliz me hace es que se puedan subir a una bicicleta o a ponerse las zapatillas y darse esa horita, horita y media de un rato con ellas mismas, de un mimo personal que con mis amigas siempre decimos, uno sale por ahí sin ganas porque por ahí está con fiaca, hace calor, llueve, hace frío, pero nunca se arrepiente después que ha salido, o sea, uno vuelve pleno. Si yo pudiera poner eso que uno siente cuando está volviendo en una caja y regalárselo a mis clientas, o a mis futuras clientas, creo que ese sería como el mejor regalo que les podría dar. ¡Qué lindo! Bueno, Anita, nosotros queremos felicitarte, la verdad que es una excelente labor y te deseamos lo mejor para el 2019. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la nota, y bueno, a empezar Bici vos también. Ah, yo también, y por supuesto que cuando empiece voy a utilizar la marca DORF. Gracias. No, gracias a vos.